Y esta semana en la Asamblea Nacional se aprobó en primer debate el proyecto de ley 364 que busca modificar la ley de descentralización. Y aunque se pueden ver algunos avances, también se revivió un artículo que permite nuevamente el tema de las licencias con sueldos para alcaldes y representantes. A esta hora de la tarde hablamos con el abogado Ernesto Sedeño, que le ha estado dando seguimiento a este tema. Bienvenido a Next Noticias, abogado. Felicidades de Panamá, en Dios hay esperanza. Bueno, yo creo que es importante que nosotros como panameños ejerzamos todo lo que es una abeduría ciudadana, fiscalización, porque esto es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible? Porque todo el común de los panameños, todos los ciudadanos que nos están viendo y que nos estamos viendo, saben que a ti te pagan un salario si tú es justo, es una labor. Pero ahorita mismo, si usted accede a la página web de la Contraloría, se dará cuenta en el link de transparencia, va a ver lo que actualmente perciben licencias con sueldo. Es decir, el sueldo que percibe un alcalde, un representante al momento de acceder al puesto o ganar una elección, más el sueldo que perciben como representante dentro de los gobiernos locales. Ahorita mismo hay, conforme a la información de la Contraloría, 30 diputados corridos, 30 alcaldes que perciben licencias con sueldo, más 172 representantes de corregimiento. Yo creo que además de eso, y también tenemos, por decirlo así, que jugar vivo como ciudadanos, porque son capaces de haber eliminado los gastos de movilización que lo hizo el Contralor, para incorporar gastos de representación para todo el mundo. Lo que ya es un hecho evidente de que en el primer debate se han hecho cosas contra la natura. Señor Cedeño, y esto quisiera entender qué pasa, porque si ya lo habían eliminado dentro de estas modificaciones de la ley de descentralización, ¿qué hace que vuelvan a incluirlo? Y ya en primer debate, buscando pues que sea aprobado más adelante en segundo y tercero. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Van para adelante, luego para atrás y luego para adelante nuevamente? Bueno, ahí se incorporó una serie de reconsideraciones y aprobaciones que se volvieron a entender incorporar. Yo creo que por la presión de los representantes de corregimiento políticamente. No acabamos de ver que el señor presidente sancionó todo lo que tiene que ver con la relación, la norma de la UNH. O sea, porque hay presión de los representantes avalada con los diputados y es como una fuerza muy fuerte que mueve ese taburete, lo está moviendo en el Palacio de las Garzas. Eso es lo que nosotros vemos. Y claro, que los representantes no se sintieron cómodos porque el señor Contralor le quitó los gastos de movilización, que era un ingreso adicional, y ahora están buscando la idea de cómo perciben dinero. Y con la creación de corregimiento y tienen otros más, entonces se están dando bastiones muy fuertes en las comunidades de aquellas personas que ya están dentro de la planilla o del apoyo partidario. Entonces están viendo, bueno, cómo lo solventamos. ¿Alguna persona del ala gubernamental? Ah, bueno, si es funcionario, lo metemos en los gobiernos locales, si sale por el voto recibe licencia con sueldo, y ese asunto de los gastos de representación es lamentable, pero si hay una fuerza bien poderosa en los gobiernos locales que ha mecido, pues, la cuna también en la Asamblea Nacional de Diputados, y no te extraña que si se convierte en la República en el Palacio de la Garza, es la bendición, por decirlo así, así como lo han hecho, y me acabé de enterar por la norma del aval de la presidencia en todo lo que tiene que ver con la reestructuración de UNACHE y que permite la posibilidad de la reelección de la actual rectora. Señor Sedeño, en este momento, ¿cómo están funcionando los salarios o esos dineros que deben los alcaldes y representantes? ¿Ellos ya no tienen incluido un gasto de representación? Bueno, los gastos de representación solamente los tendrán los representantes de corregimiento que están en una junta directiva, en la junta comunal, en el Consejo Municipal, por río, y también los alcaldes que ostentan el carro. Pero no es así todo el común de todos los representantes de corregimiento, que son 679, sino se aprueban el cúmulo de representantes de corregimiento actual. Entonces ellos perciben un salario y, según el contrador ha manifestado, no recibe gasto de movilización, pero se abrió la oportunidad de percibir imprevistos, que no sabemos a cuánto ascienden los imprevistos y qué es lo que está fiscalizando o las normas que va a fiscalizar la contraloría en base a los imprevistos. Es decir, no reciben, conforme lo ha dicho el contrador, gasto de movilización. Pero si se llega y colpara una norma de gasto de representación para los 679, más los que vengan, entonces es como si fuera un despilfarro, a mi juicio, monetario en un país que está endeudado y en un país que, si tú sumas otro gasto superfluo, podríamos pensar que es como un tipo de derroche. Suma eso, apreciada más de ley, con todo lo que tiene que ver este informe que me dio el Ministerio de Economía y Financias con todos los millones, ya hay 89 millones de presupuestados actualmente para consultoría, pagó la consultoría, ahora se han ejecutado conforme al mes, se han pagado 213 millones de lo que va a la presente administración en consulto, en el monto de consultoría, y se tiene presupuestado 89 para ese monto, por lo menos el presupuesto, estamos hablando que hay cualquiera cantidad de millones y uno se pregunta, con tantas necesidades, mire esto, ¿por dónde va? Sí, oiga, y el tema de los gastos de representación, ¿se podrían incluir dentro de estas modificaciones de la ley de descentralización y no tendría que necesitar ningún aval de nadie más que el del Ejecutivo para poder ser aprobado? Bueno, definitivamente que si se aprueba por modificación a la ley de descentralización, lo único que requiere es la sanción del Ejecutivo y que se publique en Gaceta Oficial. Entonces ya uno va a los vaivenes de que, bueno, si se convierte, pasa los tres debates que el presidente lo va a o no vetar, pero lo que acabamos de ver con aquello de la UNACHI, yo creo que le va a dar a su espaldada un asunto más bien movimiento político y solamente quedaría una acción de inconstitucionalidad. No sabemos cuál va a ser el futuro en la Corte de la Suprema de Justicia porque algunas cosas van rápidas y otras van bien letras. Sí, precisamente quería preguntarle, viendo la ciudadanía, a la población, este despilfarro de dinero que parece se está dando y se va a seguir dando en los próximos años, ¿hay algo que se pueda hacer, la población que se pueda unir para también hacer fuerza y evitar que esto siga ocurriendo? Yo creo que la presencia ciudadana, Magdalena, es muy importante. Yo me acuerdo que en mi tiempo de juventud, yo salí a las calles, ha habido otro tipo, otra manera de protestar. Yo fui a directa estudiantil, salí a la calle con pancata, etcétera, etcétera, pero ahora con los mileniales y le uso las redes sociales. Yo creo que nuestros políticos, que la mayoría quiere reelegirse, los que constitucionalmente están en la posibilidad, si ven una queja ciudadana, a lo mejor los lleva a la reflexión y de alguna u otra manera puede llevar los mensajes a los diputados que no avalen ese tipo de posibilidades. Mira que la presencia ciudadana movió el taburete del señor Contralor, que le había dado un espaldarazo a todo ese tipo de gastos, pero vio y lo escuchó en la Asamblea Nacional de Diputados y dijo, ¿sabes qué? Voy a quitar, no voy a refrendar los gastos de movilidad. Yo creo que es importante que nosotros estamos en desacuerdo. Ahora, si la ciudadanía está de acuerdo que ese entece y lleve su billetón, no hay nada que acabar. Pero si usted cree, ciudadano, que estamos en modo de subsistencia en pandemia y que esos dineros se pueden utilizar para una mejor esposa, en el municipio de la comunidad usted puede protestar. Y si el ciudadano diputado no hace caso, usted sabe que lo oriento y lo exhorto a que no le diera la reelección ni a alguien en su partido político. Y usted verá cómo las cosas se pueden interesar. A mí en de las protestas que constitucionalmente son válidas. Claro, señor Cedeño. Ya para finalizar, pues también si lo vemos desde el ámbito político, hay muchos diputados que se apoyan de los representantes para poder conseguir esa cantidad de votos que necesitan para ser electos. Entonces, también puede ser como esa ayúdame a mí que yo te ayudo a ti por parte de la Asamblea Nacional. Es una deuda moral, apreciada periodista. Por supuesto, Madalena, una deuda moral. Porque yo creo que inclusive grandes partes de los políticos de alto perfil, de altos puertos, de puestos, se acuerpan de las personas de diputados y representantes de gobierno. Así es todo como un cúmulo de gente. Entonces, si le están pidiendo el favor, todas esas cosas pueden pasar. Pero yo pienso que por encima de la política partidaria y de los intereses personales, hay que ver la necesidad del pueblo. Hay personas que están comiendo un cable en la ciudadanía. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a ellos? Un asunto de estructura, capacitación, estructuración, reactivación económica, y no que una persona, un grupo de personas, se estén llevando el gran billete. Miren, si no hubiese ese descubrimiento que se le dan a los públicos, no hubiésemos sabido que hay personas que ya nada más que el presidente, que es magistrado de la Puerta Suprema de la Justicia, inclusive representantes y alcaldes. O sea, un desbalance brutal. Y en medio de la pandemia, nunca dejaron de percibir a estos señores un centavo. Mientras que el pueblo está viviendo mucho, una gran parte de valores digital, y otro anhelando que se reactive económicamente este país, y nos estamos endeudando. Entonces, ¿cómo es posible que nos estamos endeudando? Y viene para estos casos gastos que llevamos superfluos. Por ejemplo, consultoría, que no sabemos los resultados que dio, ejecutado pagado, pagado, conforme el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, pagado en ese rubro de consultoría, que no es mentira, aquí está el informe, 213 millones en este gobierno, ejecutado bajo el pago de la consultoría, 89 proyectados. Entonces, gastos que llevamos superfluos, porque hay muchos funcionarios que están nombrados, que pueden hacer proyectos en beneficio de la institución, y adicional, los representantes dirán, y acá, les veas que si hay billetes por otra cosa, ¿por qué no hay billetes para nosotros? De no gasto de representación, de no nuestra licencia consuelta. Entonces, es como una urla. Cuando debemos hacer ajustes, en el plano de la decencia, se vienen este tipo de acuerdos, que por lo menos en primer debate se han incorporado, y ojalá que haya la depuración, en segundo y tercer debate, debate en respeto a los que menos tienen, al pueblo panameño, que ni a algunos, que ni chables tienen para comer, y entonces, utilicen bien el dinero como buen padre de familia. Claro. En mi exhortación. Claro, señor Cedeño, gracias por estar con nosotros hoy en Noticiero Estelar, de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Felicidades. Chao. Ernesto Cedeño, abogado que le ha estado dando seguimiento, a todo el tema de sueldos, licencias con sueldo, y demás temas, haciendo un llamado de atención a los diputados, y a la ciudadanía, para que también salga a protestar, si está en contra, pues este despilfarro, que podría significar, este tipo de artículos, en esta modificación de la ley de descentralización.